Luego del fuerte operativo que se montó para el traslado de Otoniel al aeropuerto de Catam, en Bogotá, este fue enviado a los Estados Unidos para pagar por varios delitos de narcotráfico. En un video entregado por la Policía Nacional, se ve el recorrido del delincuente hacia el avión que lo llevaría a la extradición. Otoniel se ve claramente afectado y hasta se puede notar como lanza un madrazo antes de subir a la aeronave. Asimismo, se ven lágrimas en sus ojos y una total resignación a lo que le espera frente a las cortes norteamericanas. La posible cárcel en la que será encerrado es el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn. Es la misma en la que ha estado el Chapo Guzmán, famoso narco mexicano o alias Don Mario, ex jefe paramilitar colombiano. Este centro castelario de máxima seguridad está compuesto por dos edificios de nueve pisos cada uno y túneles que los interconectan. ¿Qué opina de la extradición de alias Otoniel?